Dios los bendiga hermanos, bienvenidos a un nuevo momento con Dios. Nos corresponde ya el capítulo 24 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y seguimos viendo cómo Pablo fue enviado ahora ante Félix y ahora se defiende él ante Félix. Dice así, cinco días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, Como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con gran actitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y pidiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo del tribuno, Lisías con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo pues al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió, Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de doce días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando uno de los judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo, o digan estos mismos si hallaron en mi cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídase estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, Cuando descendiera el tribuno Lisías, acabaré de conocer vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no se impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe de Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, Ahora vente, por cuanto tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de dos años recibió Félix por sucesor, por su festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Bien. La situación sigue complicándose. Está ahora ante Félix, llegan los acusadores, ellos llevan a una persona, a un orador, para que pueda convencer a Félix. Sin embargo, pues él está dispuesto a escuchar, Pablo habla acerca de cuáles, presenta su defensa, y nos dice también que, que llega después Félix con la esposa, que era judía, a escuchar lo que Pablo estaba diciendo, pero él se espantó de la doctrina, de lo que él estaba diciendo, porque como él no conocía a Dios, pues entonces él no comprendía lo que Pablo decía. Sin embargo, aquí hay algo que me llama mucho la atención. En el verso 26, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero, para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir, y hablaba con él. Miren cómo realmente esto de la corrupción está en el corazón del hombre. Aquí estamos hablando del inicio de la era cristiana, y se estaba dando esta corrupción, este hombre quería que Pablo lo sobornase, para poder dejarlo libre. Sin embargo, nosotros tenemos que tener nuestros principios bien fundados. Y la realidad es que es triste, que muchas veces cuando nosotros queremos hacer las cosas en forma correcta, pues todo se entrampa, pero quien está dispuesto a dar un soborno, todo se le facilita. Pero no vamos nosotros a vender nuestros principios por facilitar una situación, que es lo que muchas veces se termina haciendo. Tenemos que tener cuidado. Nuestros principios son ante Dios. Nuestra responsabilidad es ante Dios. Y no le vamos a decir nosotros al Señor, ah, es que lo que pasa es que no se apuraban y tuve que pagar. Nos dice aquí, que después de Dios, dos años, Pablo seguía ahí preso, y es cambiado Félix por Porcio Festo, y dejó preso a Pablo, por congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Dos años lo tuvo él ahí. Por supuesto, Pablo aprovechó todo este tiempo para escribir las cartas, para seguir hablando y predicando el Evangelio, desde donde estaba, porque nada lo iba a detener a él. Y podríamos decir, ay, pero si él le hubiera dado dinero, lo hubieran soltado rápido. Son nuestros principios, y valen más. Así que, bien por esa enseñanza que vemos nosotros de Pablo, y la podemos tomar para nosotros. De repente, las circunstancias complicadas en las que estamos, se podría resolver con dinero, con soborno. Pero no somos llamados a eso, somos llamados a ser luz. Si tienen algo contra nosotros, pues, que procedan. Dios levantará nuestra cabeza. Tal vez se ve más fácil, tal vez es más fácil, pero va contra nuestros principios, y atenta contra nuestro compromiso con Dios. No vale la pena. Es mejor pasar el conflicto aquí, que perder nuestra paz con Dios. Eso vale más. Mucho más. Ni siquiera lo pensemos. Vamos a ir a platicar con el Señor, vamos a darle gracias, y vamos a presentarnos ante Él, para estar dispuestos a hacer como Él quiera las cosas, y a pedirle que nos dé fuerza, para mantener ese testimonio como entuvo Pablo. no se dejó vencer, a pesar de la tentación. Mantengámonos firmes al Señor. Él da la cara por nosotros. Alabémoslo, glorifiquémoslo, bendigámoslo, y tengamos un glorioso momento con Dios. Que el Señor los bendiga.